La Tesorería Regional de Aysén comunica a propietarios de buses, minibuses, trolebuses o taxis buses que cumplan con los requisitos a postular al subsidio ley número 20.378, artículo 4, letra A, rebaja del 33%, hasta el viernes 16 de febrero del 2018 y al bono tarjeta nacional del estudiante, TNE, extendido verano, hasta el 28 de febrero. La Tesorería hace un llamado especial a quienes postulen para que soliciten depósito en sus cuentas bancarias y de esta forma agilizar y facilitar el pago de dichos beneficios. Los interesados deberán efectuar la solicitud en las tesorerías correspondientes al domicilio del propietario de él o los vehículos respectivos. En el caso de nuestra región, deben acercarse a la Tesorería Regional de Aysén, ubicada en Cochran 314, primer piso, de lunes a viernes, entre las 8.40 y 14 horas.